Música Elevan precio del maíz Atento chiapanecos a reforma migratoria Llega nueva procuraduría de defensa del contribuyente Juicios orales fortalecen la confianza en impartición de justicia, afirma Manuel Velasco Cuello ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a TVO Noticias al Momento Qué gusto saludarlos en este miércoles 27 de noviembre del 2013 desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Carlos César, ¿qué tal? Muy buenos días Muy buenos días, muy buenos días a todos Le invitamos a que se quede, tenemos mucha información Sobre todo porque para diciembre será toda esta cuestión del dime y direte Si sí o si no, si se aprueba, si se privatiza o qué va a pasar con el ESMAPA Será el próximo mes de diciembre cuando el Congreso del Estado analice a fondo la viabilidad del proyecto de mejora integral de gestión del ESMAPA El presidente de la Junta de Coración Política del Congreso Local, Luis Fernando Castellanos Calimayor dijo que durante la reunión que sostuvo en esta semana con el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo se puso como plazo en meses de entrante para que el Congreso pudiera llegar a un consenso entre las diversas fuerzas políticas y de no ser así, buscar otras opciones que le permitan al ESMAPA tener los recursos que requiere y con ello poder operar de manera correcta Si no logramos sacar adelante el proyecto que nos solicitó el Cabildo vamos a tener que buscar otra alternativa en donde oxigenemos y financieramente rescatemos al ESMAPA El diputado local se pronunció a favor del proyecto, sin embargo dijo que se requiere de la aprobación de la mayoría del Congreso, para lo cual dijo podría llevarse más tiempo lo cual no sería lo más apto para un ESMAPA que enfrenta serios problemas económicos y de operatividad A decir el propio legislador, el ESMAPA requiere de una disminución en el personal la cual dijo es una de las más numerosas a nivel nacional y que permitiría dar un mejor funcionamiento del propio organismo además de tener una mejor integridad en el bombeo y distribución del agua que se dota a la capital del estado Con imágenes de Javier Grajales para TVO Noticias al momento de cuarto poder informó Carlos Burguete Y es que el director general del ESMAPA, José Alfredo Araujo Esquinca insiste en que se analice por parte del Congreso del Estado esta propuesta del Cabildo Capitalino de meterle recursos privados al ESMAPA para rescatarlo de la severa crisis económica en que se encuentra son más de 500 millones de pesos el adeudo que tiene con proveedores independientemente de la crisis en que lo dejó el gobierno municipal anterior sin embargo en múltiples ocasiones lo hemos dicho en la edición empresa del cuarto poder que primero es lo primero primero que nos digan donde están las averiguaciones previas de orden de aprehensión o las denuncias en contra de los delincuentes que quebraron al ESMAPA porque no es posible que se le quiera cargar a la ciudadanía este pago y estos señores salen tranquilamente por las calles de Tuxtla Gutiérrez y paseándose en los lugares de atractivos y de gastos caros por cierto los lugares donde se pasean estos señores con tranquilidad sin que nadie les diga nada sin embargo también el ESMAPA mensualmente aquí lo hemos comentado le está aumentando un peso a la tarifa en el recibo a los ciudadanos no nos explican tampoco donde están los dos pesos que nos descuentan mensualmente para dárselo a los bomberos cuánto se le da y en qué los gasta el cuerpo de bomberos este recurso que va precisamente del bolsillo de los consumidores del agua potable de Tuxtla Gutiérrez el principio de este asunto es esclarecer quiénes fueron los que lo quebraron quiénes defraudaron al ESMAPA y encarcelarlos o que devuelvan lo robado con el objeto de que se pueda salir parte de la crisis que vive el ESMAPA en Tuxtla Gutiérrez antes de cargarle la mano a la ciudadanía y que los delincuentes queden impulsos en otra información el censo INEGISEP lleva un avance del 37% en el estado de Chiapas al vencer este viernes 29 el plazo del censo educativo INEGISEP la delegada federal Josefa López Ruiz de la Daga dijo que hasta ahora solo está censado el 37% de las 18 mil escuelas de educación básica así como otras 774 de educación media en Chiapas por eso se tendrá que seguir realizando indefinidamente la titular de educación federal en Chiapas admitió que existe una animadversión al censo INEGISEP por maestros disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación quienes deben entender que se trata de una verdadera necesidad para elevar la educación en el país recomendó sobre la evaluación magisterial Ruiz de la Daga explicó que todavía no está planeada ya que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa será quien dirá la política pública de estas evaluaciones a maestros y alumnos sobre la animadversión de la Coordinadora dijo que geográficamente tiene un corredor de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas donde hay un alto rezago educativo y una imagen deteriorada de los maestros en el país finalmente la funcionaria federal señaló que sin educación no se podrá tener a la 543 finalmente la funcionaria señaló que sin educación no se podrá tener acceso al desarrollo nacional para TVO Noticias al momento de cuarto poder Sergio Granda y después de tanto alboroto el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación apoya la realización de este censo Arturo Julián Gómez representante del Comité Ejecutivo Nacional ante la sección 7 del CENTE Chiapaneco dijo que el sindicato apoyará en la realización del nuevo censo de escuelas, maestros, alumnos y especial que está a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía aunque ésta finalizará el próximo 29 de noviembre a la vez el representante indicó que han pedido a los maestros de la sección 7 del CENTE respondan a los cuestionamientos que tiene el nuevo censo por lo cual cada escuela y cada maestro tendrá que estar en el nuevo registro asimismo en el censo no solo se van a dar a conocer el número de maestros de educación básica sino también se conocerán las deficiencias que tiene cada escuela y la falta de infraestructura que presentan aunque en Chiapas por afectaciones derivadas del paro magisterial el 59.48% de las escuelas chapanecas no se han realizado levantamiento completo de la CEMAVE así lo dio a conocer el INEGI por parte del sindicato se están revisando aquellos lugares que no retomaron clases debido a que en algunas escuelas se realizaron reuniones delegacionales con padres de familia y otras escuelas hay problemas con maestros que no estuvieron en el movimiento sindical para TVO Noticias al Momento con información de Manuel Alquisira Rolando Domínguez y ustedes otra noticia los tecnológicos de Chiapas se unen al nuevo sindicato del CENTE Directores de los institutos tecnológicos que operan en el estado de Chiapas anunciaron su incorporación a la nueva sección 61 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE en Chiapas por lo anterior cuatro planteles tecnológicos Tuxla Gutiérrez, Comitán, Tapachula y Comalapa se anexaron a los 15 institutos ya inscritos a la nueva sección haciendo un total de 19 planteles que se encuentran ya inscritos Durante el protocolo de la reunión César Arturo Sánchez representante de la Secretaría de Organización y Comunicación de la sección 61 habló de un día histórico para la educación superior de los tecnológicos de Chiapas ya que por alrededor de 40 años se hizo la lucha para recuperar la educación y la vida laboral de cada tecnológico a la vez dio la bienvenida a cada uno de los directores de los institutos de Chiapas Además, Julio Meoño López representante de la región 9 de la Secretaría de Seguridad Social Sección 61 dio a conocer cómo nace la nueva sección que ya se encuentra registrada ante la Junta de Conciliación Federal de Arbitraje lo que da legalidad a la creación y también la separación del sindicato de institutos tecnológicos llamado UNDESINTEC Para TV Noticias el momento de Cuarto Poder con información de Manuel Alquisira Rolando Domínguez Ustedes por eso las autoridades de justicia no deberían de quedarse ni lucir ni utilizar mejor dicho bienes asegurados al narcotráfico o a otras personas en el país porque después sale contraproducente resulta que la PGR pierde una apelación en contra del hermano del expresidente Carlos Salinas Raúl Salinas y un juez instruye le sean restituidos 17 bienes el tribunal pues ordena devolverle sus inmuebles a Raúl Salinas los ranchos no sé si todavía habían los caballos residencias yates y todo lo que tenía después de que la PGR perdió un juicio no realmente si es increíble que se haga este tipo de situaciones y después de ser una persona que realmente desfalcó digo la historia la conocemos todos pero si es una persona y es injusto sobre todo para todos los mexicanos que ahora de la nada te regreso todo Boroni cuenta nueva pero bueno vamos a ver cómo amanece Tuxa Gutiérrez y se ven buenos días buenos días Carlos César qué tal Iber qué gusto saludar a nuestro querido auditorio hoy miércoles 27 de noviembre de los 13 faltan 35 días por transcurrir y hoy celebran sus santos los que llevan el nombre de Facundo felicidades a ellos nos acordamos de la artista verdad Facundo Cabral de Facundo el tremendo del canal pues ahí de televisión y otros que llevan ese nombre pues hoy afortunadamente la mañana está fresca y esto pues contribuye de alguna manera a que los automovilistas que están quedando atrapados en el tráfico pues conserven relativamente la calma y es que pues la verdad en varios sitios hay bastante tráfico pues el yo parece gobernar las mentes y los volantes de los autos y cada quien hace lo que quiere a su regalada gana y pues a veces sin sufrir el castigo la multa de vida y ahora pues muchos como siempre no están señalizando Carlos César Ibe es un mal añejo muchos automovilistas de un 100% un 95% no señalizan no ponen su direccional para la izquierda o la derecha dan vueltas sin precaución y eso va generando muchos accidentes sobre todo a los motociclistas que no somos avisados a tiempo y pues nos vamos a estrellar ahí nos están cerrando el paso ojalá que ya Tránsito pueda regular esto porque dicen que no está reglamentado y por eso muchos andan así sin señalizar se van a detener y no ponen sus luces estacionarias y pues ojalá que sea una cultura que ya se vaya adoptando por el momento en el pensil ni siquiera hay que pasar de broma está impasable de los dos lados y es que no sé a qué horas pero ahí hay un auto jetta blanco estacionado sin placas está más del bueno a la mitad de la calle de por sí esa calzada pensil es muy reducida porque se estacionan autos en los dos lados en doble fila queda muy poco espacio para pasar bueno desde eso le agregamos que hoy este sujeto dejó su auto allí estacionado en serio a media calle le tomé foto ahí van a ver la imagen increíble no está descompuesto no está el chofer no fue un choque y del otro lado para acabar de redondear la situación un camión de gas llegó a descargar allí frente a una cocina económica es justo a la altura del mercado y pues así que están los autos detenidos de los dos lados traccionazos y recordatorios familiares pero pues los dos conductores ni sufren ni se congojan también hay bastante tráfico en la calzada de suminero en los dos sentidos de sur a norte de libramiento norte hacia arriba también aquí en la diana cazadora también está muy cargadito en los cuatro puntos en la calzada de suminero tal vez se deba a un accidente un camión de proactiva fue el que arrastró así literalmente a un colectivo de la ruta ochenta y siete pues allí quedó el camión atravesado justo en la entrada de la colonia kilómetro cuatro después de haber arrastrado unos veinte metros al colectivo lo agarró con la parte de atrás y al colectivo lo tomó de la parte de adelante le aboyó ahí la portezuela le agarró la defensa y bueno allí está la discusión y eso pues está generando también un poco de caos vial en ese lugar y pues también las obras de bacheo Carlos César tú sabes que aquí en el libramiento sur ya tiene bastante rato que están arreglando los camillones están poniendo guarniciones y pues allí sigue una máquina retrocedora en sentido contrario de poniente a oriente en ese carril de poniente a oriente precaución al circular a la altura del parque patrón de la policía allí siguen las máquinas los trabajadores pues hay un pequeño cono allí de señalización pero ojalá que pues no suceda nada porque son muchos los que pasan allí a mucha velocidad y de repente se van a encontrar con la máquina retroexcavadora que está en sentido contrario así que precaución al circular allí otro accidente en la colonia en Fonavir Rosario una moto también fue derribada por un colectivo de la ruta 7 y es que el colectivero iba a hacer descenso y descenso de pasaje pero no se orilló se quedó justo a media calle entonces el motociclista quiso pasar por derecha justo cuando el pasajero estaba abriendo la portezuela de la cabina y este fue derribado pues también un mal que tienen todos los colectiveros de que no se orillan bien para subir o bajar pasaje y en la tercera poniente pues también la recomendación mejor ni circular agarrar la primera poniente o la quinta poniente que se va a circular de norte a sur porque pues ya sabemos allí durante mucho tiempo estuvo abierta una zanja la rellenaron y ahora abrieron muchas zanjas en forma no vertical sino perpendicular allí varios creo que son por tomas de agua o no sé a qué se deba hay cerros de tierra amontonados allí y eso reduce el paso muy poco espacio para circular así que mejor tomar otras vías alternas a la tercera poniente entre la octava y la sexta norte es mi reporte por el momento querido compañero vuelvo con ustedes al estudio buen día buenos días bueno ahí está el reporte de mi compañero Isain Alegría bueno es que están bacheando en varias partes de Tusta y las vías de comunicación pues hay que buscar la manera de llegar a su destino porque pues para qué se enoja uno de todos modos va a ser lo mismo no vamos a componer nada con enojarnos bueno nos llega un reporte y aquí está miren veo el teléfono una servilleta dice si va de Palenque a Yaxchilán o Bonampak está cerrada la vía de comunicación por los habitantes de Palestina dice que no llega el turismo a la zona precisamente por esta cuestión que está tapada la vía de comunicación nos manda nuestro amigo ex compañero nuestro pero amigo todavía André Lu que anda por allá haciendo algunos trabajos para una empresa para una empresa creo que es norteamericana así que nos manda este dato él anda por la zona selvática de Chiapas dice que si va uno de Palenque de la cabecera municipal de Palenque a Yaxchilán o Bonampak vía terrestre está cerrada la vía de comunicación a la altura del ejido Nueva Palestina no llega el turismo a la zona precisamente por lo mismo aunque no nos dice cuál es la razón y lo que decíamos en ese momento la PGR perdió la apelación contra la sentencia que en julio pasado exoneró a Raúl Salinas de Gortari del delito de lavado de dinero en consecuencia se formalizó la devolución de dos inmuebles dos empresas y trece cuentas bancarias a nombre de Juan Manuel Gómez Gutiérrez alias que utilizó el hermano del presidente de México Carlos Salinas dice que se calcula que la fortuna que la justicia federal ordenó se le desea de vuelta a Raúl Salinas asciende más o menos entre propiedades legítimas y recursos económicos a 224 millones de pesos dice que entre los bienes mucha gente se acuerda de este asunto se encuentra el encanto ¿te acuerdas? el encanto el rancho el encanto en Coajimalpa donde precisamente aquella disquevidente Francisca Cetina la paca pues fue a sembrar los huesos que le ordenó el exfiscal Pablo Chapa Besanilla que se suponían eran los huesos de Manuel Muñoz Rocha que era diputado federal en aquel entonces hasta ahora desaparecido supuesto cómplice es el asesinato de Francisco Ruiz Maciel así que para no hacerle largo el cuento la justicia es la justicia se pierde pues la PGR ante las autoridades superiores esta apelación así que le tienen que devolver 224 millones de pesos en bienes y efectivo a Raúl Salinas de Goltari ¿cuál es el problema del asunto? el problema de este y de muchos asuntos no solo a nivel nacional también aquí a nivel estatal es la actuación de los ministerios públicos en la integración de las relojaciones previas las consignaciones que se hacen para la conformación de los expedientes penales y de ahí las sucesivas investigaciones también sobre los casos que no se hacen como debe ser conforme a la ley eso le permite que las autoridades después pielan el juicio como en este caso y el que paga las consecuencias es el propio Estado porque el Estado mexicano ahora tiene que pagarle 224 millones de pesos a Raúl Salinas de Goltari devolverle sus propiedades y si esos bienes económicos que están en diferentes bancos del mundo sobre todo en Suiza pues prácticamente si ya no están ¿dónde están? ¿quién los utilizó? ¿qué uso le dieron? y eso es una serie de problemas que han sucedido en este país y en este Estado y nada más falta que pida que le hagan una disculpa pública digo ¿no? estaría de más todavía pues fíjate que se vale sí, desde luego cuando es un daño moral que tú logras comprobarle a la autoridad que te encarceló injustamente tienen la obligación de pagarte económicamente los daños morales por la cantidad que tú llegas a negociar y pedirte una disculpa pública así es pero bueno estamos hablando de que no es un personaje que digo sea realmente alguien no es cualquier ciudadano ¿no? se trata del hermano del expresidente y toda la historia que hay detrás ya que estamos hablando también de Borrón y Cuenta Nueva aquí en el Estado de Chiapas recordarán también sobre toda esta situación de Florencio Madariaga que también obtuvo denuncias por violaciones de derechos humanos de sus empleados y demás pues bueno al parecer regresa nuevamente al organismo que ahora es la Comisión de Derechos Humanos El secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Diego Cadenas Gordillo confirmó que interpondrá un recurso de revisión al resolutivo emitido por el juzgado quinto del Distrito del Estado de Chiapas a favor de Florencio Madariaga que ordenó su reinstalación como responsable del citado organismo estatal autónomo ayer trascendió que Madariaga Granados habría ganado un recurso de amparo interpuesto ante el Poder Judicial de la Federación por lo cual no se hicieron esperar reacciones por parte de actores que respaldan categóricamente la separación y destitución de este personaje conocido por su perfil represivo autoritario y acosador Cadenas Gordillo dijo a Cuarto Poder que extraoficialmente conoció de este resolutivo pues hasta la tarde del martes no había recibido notificación formal sin embargo adelantó que este proceso legal no ha concluido porque impugnará la determinación del juez Ricardo Morcillo Moguel en términos legales Morcillo Moguel favoreció a Madariaga Granados al ordenar su regreso a la cabeza de la comisión pues con las modificaciones constitucionales a la Ley de Derechos Humanos del Estado de Chiapas el recurso debió quedar sin efectos para TV Noticias el momento de Cuarto Poder Rolando Domínguez nos informan que la séptima poniente entre primera y segunda norte está cerrada por obras de ESMAPA séptima poniente entre primera y segunda norte para que se tome su precaución y también la quince poniente desde el bolivar Belisario Domínguez hasta la octava norte también hay unos carrilitos así muy muy angostos está también cerrada por Bacheo así que tome usted su precaución para conducir en esa zona de la capital bueno la información que nos acaban de proporcionar efectivamente le otorga el amparo del juez Morcillo el juez federal a Florencio Madariaga para regresarle su chamba de presidente del Consejo Estatal Electoral digo del Consejo Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chiapas que ya no existe simple y sencillamente se reformó la constitución ahora es comisión pero ahí pues tendrán que hacer algo los abogados del Congreso del Estado y pues del propio organismo actualmente en funciones como encargados para que pues responder a esta determinación o en su defecto ya para borrón y cuenta nueva que el Congreso del Estado determine ya la designación de los nuevos funcionarios para que se acabe este asunto como dice el dicho en Chiapas muriendo el perro se acabó la rabia en otra información para el superar el presupuesto de ingresos para el 2014 en un máximo de 10 días quedará definido el presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2014 del Estado de Chiapas el cual podría superar los 70 mil millones de pesos como resultado de la planeación presupuestal y el orden de las finanzas ejercidas por el gobierno estatal en el presente año aseguró la Comisión de Hacienda de la 65 legislatura la figura legislativa encargada de la programación presupuestal del ejecutivo informó que existen avances significativos para definir la estimulación de ingresos que Chiapas podría recibir el siguiente año en ese sentido y derivado del orden que se ejerció en el 2013 todo indica que Chiapas será beneficiado por la federación con un incremento en los recursos que administrará el siguiente año Chiapas contó con más de 66 mil millones de pesos de los cuales al menos un 90% fueron otorgados por el gobierno federal sin embargo para el siguiente ejercicio podrían ser alrededor de 72 mil millones de pesos informó la comisión la Secretaría de Hacienda y el Congreso local actualmente diseñan la mejor propuesta presupuestal para que el Estado invierta en sus prioridades tema donde también se destacó la gestión que realizan los diputados federales y senadores chiapanecos sobre la tenencia vehicular que este año se reactivó se establece que nuevamente se aplicará para los contribuyentes en el 2014 sin embargo las instancias responsables analizan la creación del subsidio para mantener una recaudación que permita un incremento de las participaciones federales para el 2015 para TVO Noticias el momento de cuarto poder Rolando Domínguez y en apoyo a las madres solteras la presidenta del DIF Leticia Cuello de Velasco otorgó microcréditos para mujeres solteras la presidenta la presidenta la presidenta la presidenta la presidenta la presidenta Leticia Cuello de Velasco atestibuó la entrega de recursos por 3 millones de pesos para el financiamiento de microcréditos a madres solteras en el municipio de Tuxtla Gutiérrez en total serán 300 las madres solteras que habrán de recibir estos microcréditos por un monto de hasta 10 mil pesos y con una tasa de interés de tan solo el 0.5% lo que representa una tasa anual de tan solo el 16% en ese sentido la señora Leticia Cuello de Velasco reconoció el papel que desempeñan las madres de familias en el estado quienes dijo realizan su máximo esfuerzo para sacar adelante a sus familias y que hoy el gobierno de Chiapa los apoya a través de estos créditos es una gran satisfacción es una gran bendición de Dios y el tiempo y la dedicación que ustedes le pongan a sus hijos no se van a arrepentir así es que para mí el hecho de que el día de hoy estemos dando estos apoyos pues me llena de orgullo porque yo soy una gran aliada de todos ustedes yo soy el aval de todos ustedes yo les dije la titular del DIF Chiapa sostuvo que además de estos créditos las 300 beneficiarias habrán de recibir cursos de capacitación a través del ICATEG con lo cual dijo podrán hacer un mejor uso de los recursos que obtendrán a través de estos créditos que otorga el gobierno del estadio y en el cual se espera que para el próximo año se duplique el monte destinado en este 2013 a fin de apoyar a más mujeres que buscan emprender un proyecto productivo en su intervención el corredor ejecutivo del FOFUE Francisco Zorrilla Rabelo señaló que la dependencia cobrará por este financiamiento solo el 16% anual esto es el 0.5% mensual donde por cada madre acreditada solo pagará el primer mes 48 pesos y en todo el financiamiento que asciende a estos 10 mil pesos solo pagarán 442 pesos con imágenes de Javier Grajales para TVO Noticias al momento de cuarto poder informó Carlos Burguete mire el nuevo precio de garantía del maíz para Chiapas no es suficiente créame pero algo se logró rescatar luego de las gestiones del gobernador Manuel Velasco Cuello y Julián Nazar secretario del campo ante la federación porque el precio de garantía de los granos básicos en este caso del maíz no lo pone el gobierno del estado sino que es la federación la que determina los costos de acuerdo a la oferta y la demanda que se maneja en el mercado internacional ¿por qué le digo que no es suficiente? porque la tonelada de pues prácticamente de fertilizante está en 4 mil pesos sin embargo insisto las manifestaciones que se venían realizando en algunas regiones de Chiapas sobre todo en la región de Cristiano Carranza y en la región de Simojovel y Huitiupán concretamente con líderes del mismo PRI por cierto que están detrás del movimiento campesino pues habían tapado algunas vías de comunicación y realizado manifestaciones aquí en Tuxa Gutiérrez precisamente pidiendo mejores precios de garantía se logró un buen aumento eso sí un buen aumento digamos aunque no es suficiente en el precio de garantía del maíz que se eleva para los productores chapánicos el titular de la Secretaría del Campo Julián Nazar Morales informó que la comercialización en proceso de inicio de la tonelada de maíz será de 3 mil 700 pesos y que el nuevo monto entrará en vigor el primero de diciembre en los centros autorizados por apoyos y servicios a la comercialización agropecuaria acerca y la Secretaría del Campo SECAM superando el precio 2 mil 600 que era el precio de garantía hasta hace algunos días es así que el titular de la SECAM Julián Nazar Morales dijo que después de una serie de negociaciones con autoridades federales e industriales del maíz se estableció subir el precio de comercialización hasta los 3 mil 700 pesos por la tonelada este aumento en el precio de comercialización de inicio de temporada se da en el marco de una serie de movilizaciones encabezadas por productores del maíz que pedían un precio de garantía del grano de 5 mil pesos por tonelada cuando el precio ofrecido inicialmente a la compra era de 2 mil 600 pesos la tonelada para TVO Noticias el momento de cuarto poder Erick Herrera La reforma migratoria es ahora un tema que remueve el ánimo de casi 390 mil chapanecos que sin documentos oficiales residen en Estados Unidos y se verían beneficiados pues en caso de aprobarse el gobierno estadounidense les ofrecerá una vía para adquirir la ciudadanía americana con este cambio en la ley también traería un alza en sus ingresos y el acceso a un mejor empleo en el escenario de la legislación Mercedes Guillén subsecretaria de población migración y asuntos religiosos dejó entrever que la reforma migratoria impulsada por el presidente estadounidense Barack Obama entre los aspectos más controvertidos pretende ofrecer la ciudadanía a 11 millones de inmigrantes indocumentados que se calcula viven en ese país así como el fortalecimiento de la seguridad fronteriza para TVO Noticias del Momento con información de Daniel Aguilar Rolando Domínguez pues si le decía yo que son los mismos algunos hasta funcionarios son que están asustando a los campesinos y son funcionarios de la Secretaría del Campo para este para manifestarse pero todo mundo lleva agua a su molino con esta situación dijeron que si se lograba el precio de garantía de 5 mil pesos la tonelada dijeron Mario Coutinho Fonseca que es líder de un sector de los industriales de la masa de la tortilla en el estado de Chiapas dijo que si se aumentaba a 5 mil pesos la tonelada de maíz iban a aumentar el precio de la tortilla o sea no falta un oportunista como Mario Coutinho Fonseca que siempre sale en ese tipo de cuestiones y sabe usted donde es originario Mario Coutinho Fonseca es originario Venustiano Carranza y en Venustiano Carranza está la mayor parte de los campesinos que en su momento se manifestaron por un mejor precio de garantía ahí está ya un aumento importante son 3 mil 700 le digo algo es algo de los 2 mil infracción que venían pagando anteriormente esto se complementa con un subsidio de 200 pesos que va a dar el gobierno federal y 200 pesos que va a dar el gobierno del estado para hacer los 3 mil 700 pesos de la tonelada esto se logró después de una reunión que sostuvieron las autoridades federales y estatales del ramo y con las principales empresas harineras que operan en Chiapas con el objeto de llegar a un acuerdo en donde nadie saliera lastimado digamos económicamente pero lo importante es que se logró desactivar este movimiento que pretendía convertirse ya en una situación de carácter político porque así así son los intereses de los líderes que están detrás de los pobres campesinos que son precisamente los que sufren las consecuencias y los intermediarios y los líderes son los que salen ganones en este tipo de cosas en otra información llega nueva Procuraduría de Defensa de Contribuyentes Hoy se abren las puertas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente Prodecon en Tuxla Gutiérrez para atender a todo el Estado y para recibir a todos los interesados en créditos fiscales federales y o que consideren que sus derechos fundamentales han sido violentados en materia fiscal Pedro Rodríguez Candocki delegado de la Prodecon en Chiapas dijo que las demandas más frecuentes en delegaciones de este tipo son en materia aduanal y de importación además de las cartas invitación sobre inmovilización de cuentas bancarias esto por la ubicación geográfica en que se ubica Chiapas y su relación con asuntos fronterizos Prodecon actúa como defensor de los derechos humanos especializados en materia fiscal lo que significa que la Procuraduría está obligada a llevar a cabo una investigación para indagar si se han violentado o no los derechos del contribuyente de ser así la facultad de investigación termina en una recomendación en relación a esas prácticas dicha institución también cuenta con diversos recursos como quejas asesorías y representación legal con sus respectivos trámites esto quiere decir que si un contribuyente acude a las instalaciones se le realizará un estudio para determinar si se abre un expediente de queja una asesoría y o representación legal asesorada de ser necesario acudir con las autoridades jurisdiccionales federales también se realizarán mesas de trabajo con autoridades federales como el IMSS el Infonavit y el SAT así como con asociaciones de empresarios contadores públicos y abogados fiscalistas por mencionar solo algunos PRODECON cuenta con tres maneras de brindar servicios además se utilizará la mayor parte de la tecnología buscando la solución de los problemas de los contribuyentes la primera es la vía correo electrónico vía telefónica y por último el servicio tradicional que es la asesoría personalizada para TVO noticias al momento de cuarto poder Erick Herrera en otra información los juicios orales fortalecen la confianza en impartición de justicia afirma el gobernador Manuel Velasco Cuello al inaugurar el juzgado de garantía y juicio oral en San Cristóbal de las Casas el gobernador Manuel Velasco Cuello destacó que a través de los juicios orales se fortalece la confianza entre los chiapanecos en la impartición de la justicia en la entidad en este contexto el mandatario chiapaneco aseguró que a través de este proceso se optimiza el estado de derecho al promover la cultura de la legalidad y en conjunto con la comunidad jurídica en el estado se conducirá al reforzamiento del sistema judicial penal tras recorrer a este complejo judicial acompañado de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación María de los Ángeles Frou Rangel el mandatario expresó que estas acciones tienen el objetivo de evitar actos de injusticia como el ocurrido con el maestro Alberto Patristán impartiendo justicia a los chiapanecos de manera equitativa ahora los invitamos a conocer los detalles del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional Señoras y señores el Servicio Meteorológico Nacional les sigue usted informando sobre la presencia de este frente el reactivado frente frío número 14 que con el escurrimiento del nuevo sistema de aire frío sobre el norte el centro el litoral del Golfo de México bueno llegó a reactivar nuevamente al frente que es el número 14 y que dará lugar a nublados con precipitaciones en el sureste y en la península de Yucatán con precipitaciones que pueden llegar a ser de fuertes a muy fuertes por otro lado el ambiente sigue siendo muy frío para los estados del norte al igual que en algunos puntos del centro y principalmente por la mañana en el centro del país mañana y noche y vaya pues tendremos para el litoral del Golfo de México el evento de norte el viento el viento enrachado que para esta vez puede alcanzar velocidades de hasta 100 kilómetros por hora hay que estar muy al pendiente principalmente los navegantes menores de todo el litoral del Golfo de México también observamos el arribo mire usted de humedad que viene desde el Pacífico y que persiste en esta condición y que dará lugar a un poco de nubosidad en el occidente lluvia ligera muy dispersa alguna también para el centro de la República Mexicana por lo que es el arribo de aire marítimo tropical para los valores de temperatura mire usted en el norte del litoral del Pacífico unos 28 grados la temperatura máxima hasta 32 el cielo casi despejado muy muy soleado en el norte del litoral del Pacífico en la parte media estamos esperando temperaturas también que pueden llegar a los 31 32 grados pero habrá otros puntos en donde el ambiente sigue siendo fresco por todo el dominio de los sistemas polares que tiene el territorio mexicano el cielo despejado medio nublado algunas precipitaciones ligeras y dispersas para el sur del litoral observe también un cielo medio nublado la mayor parte del día habrá un aumento de nubosidad por la tarde noche con precipitaciones que pueden llegar a ser moderadas en Guerrero en el estado de Oaxaca serán fuertes y muy fuertes en el estado de Chiapas pero las temperaturas van desde los 31 hasta los 34 35 grados de temperatura máxima para la península de Yucatán observe usted el frente el frente frío está cruzando toda la longitud de la península y con temperaturas sensiblemente bajas porque desde luego las se hace acompañar de una gran masa de aire frío que se ha reactivado y el cielo medio nublado con precipitaciones fuertes en Campeche en Yucatán y el estado de Quintana Roo también tendríamos algo de viento en esta región para la mesa del norte observe la mesa del norte que está sufriendo de temperaturas muy muy bajas y con este refuerzo que tuvimos de aire frío bueno pues el ambiente seguirá siendo realmente muy muy frío valores en escala incluso negativa en algunos puntos del norte de la República Mexicana un cielo mayormente despejado el litoral del Golfo de México seguirá también con valores de temperatura muy 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 bajos el cielo cielo en el norte principalmente en Tamaulipas cielo despejado algunas nubes soleado habrá un poco más de nubosidad para Veracruz y más para el estado de Tabasco donde esperaremos algunas precipitaciones muy fuertes el recuerdo del evento de norte en el litoral del Golfo de México en la mesa del centro la mañana y noche muy fría principalmente la mañana muy fría la media tarde templado templado pero con una sensación de frescor pero si el cielo cielo despejado muy soleado por la mañana por la tarde aumentará la nubosidad se espera algo de precipitación muy muy dispersa en el centro del país pero principalmente el ambiente fresco que se sigue resintiendo también en el centro de la República Mexicana para la capital del país este miércoles jueves y viernes observe usted poca humedad en el ambiente un cielo despejado a medio nublado el potencial de precipitación es realmente muy bajo también para la capital del país las temperaturas no serán muy altas de 20 a 22 de 21 a 23 y de 21 a 23 el mismo viernes la mañana la mañana fría de 6 a 7 grados la temperatura mínima aquí en la Ciudad de México esto es lo más importante que le tenemos a usted desde el Servicio Metrológico Nacional ahora ya entiendo por qué eso de cambiar los repechajes para ir al mundial en vez de mandar a México por ejemplo con Uruguay ¿no? a Sudamérica lo mandaron ya hasta el fin del mundo donde sale más temprano el sol que aquí y estoy viendo esta nota mi estimado Viver con unos amigos que dice México dará a ganar a la FIFA casi 8 millones de dólares ¿por eso era importante ir? por ir al mundial no, eso y aparte los millones de dólares que se van a embolsar por patrocinio los dueños de los equipos en México ¿no? está previsto en otra información está previsto oficialmente no se ha dicho es extraoficial que el informe del gobernador Manuel Velasco Cuello va a ser el 14 de diciembre no el día 8 que se cumple el año en que le protesta el día 14 y para el 29 y 30 de este mes usted que nos ve y nos escucha si tiene algún a sus papás sus abuelitos o alguien algún pariente que cobre el amanecer el 29 y el 30 les van a pagar en el Diff Chiapas en el libramiento norte oriente de la capital porque muchos abuelitos andan desesperados porque a ver si les pagan el 27 les pagan el 28 por esta fecha va a ser 29 y 30 el pago del amanecer bueno vamos a la portada y contraportada de miércoles 27 de noviembre historia dice el somato de enfrente a errores del pasado el SECAM sube en precio del maíz a 3.700 pesos la tonelada y se desactiva el movimiento maicero que se estaba organizando en algunas regiones del estado México aprueba senado reforma financiera plantea un cambio integral en el sistema financiero con mejor acceso al crédito fortalecimiento de la CONDUCEF el Banco de México regulará las comisiones que cobran los bancos y las tasas de interés que rigen los créditos transparencia de garantías crediticias y el gobierno como ya dijimos inaugura Manuel Velasco Cuello sala de juicios horarios en San Cristóbal de las Casas y avanza consensos para la autopista en Palenque dice la Secretaría de Gobierno ojalá urge una autopista para la zona selva para comunicar gran parte del estado también con esa región y con parte del sureste del país en la contraportada la sección 59 causa sente desmanes en Oaxaca y sabe usted por qué porque los maestros de la sección 59 que no fueron al paro se fueron contratados con los padres de familias a dar clases a las escuelas donde no estaban los paristas regresaron a muchos los sacaron a pedradas y garrotazos y enojados porque algunas veces se opusieron los padres de familia hicieron desastres y quemaron la oficina de la sección 59 y lo peor es que los vándalos tienen el apoyo del gobierno del estado dice el gobernador de Oaxaca Gabino Cue que no se les va a pagar a los maestros que estuvieron impartiendo clases durante el paro simple y sencillamente porque el estado no tiene dinero en materia de justicia le verán al llamado niño sicario es otra noticia también se va a un internado a su país en Estados Unidos y en San Cristóbal hubo un cipisap entre transportistas por conflicto que aún no se aclara estudiante enfrenta a violador en Tuxta Gutiérrez y se salvó de milagro y en la sección de opinión ahí está su servidor Carlos César Noñez Martínez mi compañero Alejandro Muguera Serrano el maestro Catón Homero Bazán y el obispo de San Cristóbal de las Casas monseñor Felipe Alismendi Esquivel en la portada y contraportada de hoy en el periódico Cuarto Poder Desde luego para conocer todos estos detalles y más información lo invitamos a adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprana ahora Oye me quedé con eso de declaración del gobernador de Oaxaca está viendo la tempestad en los Inca no les van a pagar a los maestros que impartieron clases en ausencia de los de la 22 porque no tiene dinero de estar Realmente a mí la verdad con este tipo de actos me pone mucho en qué pensar quiénes están educando a todos los niños sobre todo allá en Oaxaca que realmente presentaron actos que sí dejan mucho que desear la reputación de muchos maestros que son actos violentos actos vandálicos que no esperas de un maestro Oye y déjame decirte de los miedos de gobernador tras gobernador que le tienen en Oaxaca la sección que podría agarrar esta organización sindical infiltrada desde hace muchos años también por el EPR pero pues prácticamente el estado es el que rige la educación en el estado de Oaxaca prácticamente pues es el que debe llevarlo ¿no? ¿por qué lo va a llevar el maestro? ¿por qué va a decidir la gente qué hacer en materia educativa? Si nunca están en las aulas Y sobre todo los que salen volando son los niños porque pues estuvieron sin clases durante mucho tiempo a los maestros que sí les interesó y fueron a dar clases pues ahora resulta que van a salir afectados ¿no? Bueno también puede conocer más detalles en nuestra página de internet www.cuartopoder.mx y a través de nuestras redes sociales en Twitter nos encuentra como arroba cuartopoder.mx estamos disponibles también a través de Facebook y en nuestro canal de YouTube con los bloques informativos y la repetición de este espacio informativo es alrededor de las 2 de la tarde por si se perdió la emisión en vivo en punto de las 9 de la mañana con eso llegamos al final de la información Carlos muchas gracias a ti muy gracias sobre todo cerca de lo que nos escucha buenos días es mitad de semana pásala bien esto es Noticias del Momento